Cuando éramos invencibles narra a lo largo de diversos capítulos pasajes de nuestra historia de los que nos podemos sentir más que orgullosos porque la nuestra no es una historia de desastres sino más bien lo contrario, una historia de estampas gloriosas y actos heroicos a pesar de que algunos hayan tratado de difundir lo contrario. Esa es la grandeza que nos hace entender 400 años de imperio español, un legado que todos debemos conocer y defender. Por eso es importante este libro que alcanza ahora su novena edición. La mejor manera de obtenerlo, entrar en internet en su página web www.elgrancapitanediciones.es y pedir que nos lo envíen cómodamente a casa. Porque estamos orgullosos de ser españoles, este es el libro que nos descubre a los héroes ocultos de nuestra historia. El Partido Popular ha cosechado el peor resultado de su historia en Cataluña. Con 109.000 votos, un 3,85% y solo tres escaños, se convierte en la formación con menor representación en el Parlamento. Atrás quedan los tiempos en los que llegó a convertirse en la tercera fuerza política de Cataluña. En 1995, Alejo Vidal Cuadras marcó un récord histórico, 421.000 votos, un 13,08% del sufragio, alcanzando los 17 diputados. Ese porcentaje no se ha llegado a superar, aunque en 2012, Alicia Sánchez Camacho casi lo alcanza con un 12,99%. Y eso sí, mejorando sus resultados, tuvo más votos, 471.000, y alcanzó un récord que nunca se ha superado con 19 diputados. Almudena, eran buenos tiempos para el PP en Cataluña. Eran buenos tiempos y también eran otros tiempos. A ver, el resultado de ayer fue malo. O sea, decir cualquier otra cosa sería mentir y además yo creo que la gente no es tonta y no me voy a dedicar a intentar justificar lo injustificable. El resultado fue malo. Pero claro, es verdad que el Partido Popular, que en mi opinión, tenía uno de los mejores y no el mejor candidato con un buen discurso, lo que tendremos que hacer es una revisión de qué ha fallado, por qué no hemos conseguido movilizar a ese electorado que ha preferido quedarse en su casa en lugar de irnos a votar. Veníamos ya en las últimas elecciones de una caída. Xavi García Albiol, el gran y magnífico alcalde de Badalona, tuvo cuatro escaños, tuvo un 4, algo por ciento de los votos. Y en ese momento yo entiendo la caída porque era justo después de todo el lío del 1 de octubre, cuando el Partido Popular aplica el 155 y creo que tenemos que reflexionar por qué ha sucedido. Igual que ahora sabemos por qué le sucedió Albiol, pero Ana sí es verdad que ha dicho una de las claves y es que a nosotros cada diputado nos ha costado bastante más que a otras formaciones políticas. Esto es así, porque es la ley DONT. Y con esto jugamos todos y yo no estoy justificando absolutamente nada. Pues tendremos que abrir una reflexión. Mañana hay un comité ejecutivo convocado y reflexionaremos. Lo que sí que tenemos claro es que nosotros somos un partido que lo que plantea es una alternativa de gobierno a Pedro Sánchez a nivel nacional y que vamos a seguir trabajando en ello como llevamos trabajando desde hace muchísimo tiempo, desde que Pedro Sánchez llegó al gobierno. Y por otra parte, y me voy a adelantar porque como sé que me lo van a decir, pues lo voy a decir ya. Pablo Casado, que todo el mundo está diciendo que si Pablo Casado para arriba, Pablo Casado para abajo, pues Pablo Casado tiene la misma responsabilidad en el resultado de Cataluña que Pedro Sánchez en el resultado de Galicia. O sea, absolutamente ninguno. Y nosotros dentro de que es un mal resultado, pues hombre, solo nos quedamos en que es un mal resultado. Pero ¿qué hacía Alicia Sánchez Camacho y Alejo Vidal Cuadras que no hace el PP de hoy en Cataluña? Yo creo que había, para empezar, otro momento político. Todavía no habíamos llegado al pacto del tinel, no estaban los independentistas totalmente desaforados, ya queriendo romper claramente. Y luego también, oye, no habían entrado los partidos de la nueva política en aquel entonces, en la política. No existía ni Ciudadanos ni Vox, no existía ni Podemos tampoco. Y una serie de actores que han entrado a posteriori. Estamos en un momento en que evidentemente la fragmentación de la derecha nos perjudica, pero nos perjudica en todas las elecciones. Oye, como también le perjudica a Vox que exista el PP o a Ciudadanos que exista Vox. O sea, me da igual. Es la fragmentación de la derecha. Y luego, por otro lado, no se había producido esa atroz polarización que hay en la sociedad catalana. Yo creo que tenemos que pensarlo, ver qué es lo que ha fallado en esta campaña electoral y sin más seguir trabajando, porque desde luego yo vengo de Cataluña, te lo estaba contando antes, ¿no? Que he llegado a las 5 de la mañana a Madrid. Por eso estoy hoy, que no estoy para bromitas, porque lo que tengo es un sueño que me muero. Por eso estás a la que saltas. Estoy a la que salto, porque tengo un sueño que me muero. Pero sí que te puedo decir, yo allí vi un Partido Popular vivo. Hay mucha gente en muchos sitios que sigue deseando trabajar por y para el proyecto político que representa al Partido Popular. Es que analizando la historia del PP en Cataluña, desde que en el año 88 Jorge Fernández Díaz obtuviera solamente 6 escaños, llega ese Alejo Vidal Cuadras que en 1992 tiene solo 7, el año de las Olimpiadas de Barcelona, en el año 92, pero es que en el 95 obtiene ya los 17. Pero un momento que el Partido Popular está a punto de ganar las elecciones generales por primera vez. Se habían perdido las del año 93, pero era un momento totalmente distinto, donde había un bipartidismo imperfecto, donde todo se jugaba alrededor del Partido Popular o el PSOE y el Partido Popular estaba en ascenso clarísimo. De hecho, meses después, gana las elecciones generales José María Aznar. Después, tras Alberto Fernández Díaz y la caída de Josep Piqué, es Alicia Sánchez Camacho, quien llega en 2010, ya consigue el récord de 18 escaños, pero es que en 2012 lo sube todavía a 19. Quien conozca a Alicia Sánchez Camacho sabe que es una de las mejores políticas que tiene este país, que no solo lo tiene desde el punto de vista discursivo, sino que también lo tiene desde el punto de vista de visión de organización territorial, que siempre es importante en los partidos. Y yo creo que ha sido el mayor activo que hemos tenido en el Partido Popular de Cataluña. Entonces, ¿por qué la cambiaron por Sabía García? Ya sabéis que se tuvo que venir a Madrid, lamentablemente a Alicia, por una situación personal, y es que a su hijo de 8 y 9 años le acosaban en el colegio hasta niveles insoportables, por no hablar de los escraches que tenía en la puerta de su casa mañana, tarde y noche. Ahora la tenemos aquí, en el grupo parlamentario, en la Asamblea de Madrid, y bueno, no solo es una magnífica compañera, sino que es una gran política, y debo decirlo, lo digo yo, mejor persona. Es el problema que pasa en Cataluña, los escraches, los acosos, Inés Arrimadas lo sabe bien también. Inés Arrimadas también, de hecho, vino a Madrid también, se quedó embarazada, y realmente es que no podía ni salir. Venía huyendo de esa mala vida que le iba a dar a su hijo, quería formar una familia, pero bueno, claro. Claro, y fue una situación muy difícil, porque no podía ir ni al gimnasio, porque le esperaban ahí para hacerle un escrache, para acosar. O sea, que es verdad que esa forma de actuar de los independentistas, pues es una forma de actuar violenta, y es una forma de actuar que genera mucha frustración, desasosigo e impotencia, porque no puede reaccionar. Una sociedad antidemocrática, donde los partidos legales no pueden expresarse libremente. Claro, exacto. Es penoso, y Vox lo ha visto en esta campaña. Sí, es vergonzoso, pero en el País Vasco ese acoso se ha sufrido, y los partidos, sobre todo el Partido Popular, el Partido Socialista, no huyeron, se mantuvieron, ahí mantuvieron. Alicia estuvo 10 años, de presidenta. Y en el caso del Partido Popular, pues hombre, entiendo que la ha pesado, pues la gestión del 2017, en Cataluña, la ha pesado el caso Bárcenas, son muchas cosas, y luego no creo que haya sido una... Yo contigo que es que no quería que se entendiera como excusa, lo creo totalmente. Y luego también creo, sinceramente, que la estrategia no ha sido buena, porque en medio de una campaña electoral, cambiar tres veces de mensajes, el icono, como tampoco la campaña de Ciudadanos, o sea, esos abracitos, pues tampoco ha sido buena. Lo digo, lo digo, pero lo digo, lo digo a nivel... Ver qué ha pasado y mirar a futuro. Lo digo técnico, porque hay veces que lanzamos el mensaje como a los ciudadanos en excesiva responsabilidad, tirón de orejas, os habéis quedado en casa y tal, pero también los partidos políticos tienen esa responsabilidad de movilizar a esos ciudadanos. No, al revés, es que eso es precisamente lo que he dicho, he dicho, no hemos sabido movilizarles, no es un tirón de orejas, no hemos sabido mover a esas personas, emocionar, hacer palpitar, y decir, yo voto a este partido. Lo que más he escuchado en esta mesa ha sido, qué lástima, se han quedado en casa, qué lástima, y hay que movilizar, hay que movilizar. La estrategia de los dos partidos, hay una frase que a mí me repetían muchísimo, era mi mentor en la consultoría política, que decía que no ganaba el que mejor lo hace, gana el que menos se equivoca, y es una verdad absoluta en una campaña electoral. Entonces, tener los cambios de mensajes, una campaña electoral, es muy difícil. Para el Partido Popular, Ana, si te debo dar la razón, que pesó muchísimo el año 2017, todo el 155, el 1 de octubre, todo esto pesó muchísimo en las siguientes elecciones catalanas, por lo menos para el Partido Popular. Sigue pesando. Ana. Sí. No quiero dejar pasar por alto las justificaciones de los líderes que se han venido a Madrid para tener una vida mejor, porque lo entiendo, lo entiendo, lo que pasa es que también creo que cuando uno se mete en lo que se mete, sabe lo que va a pasar, por lo tanto, tiene que asumir su responsabilidad, porque es que Inés Arrimadas, ¿cuánto tiempo estuvo después de ganar las elecciones? No llegó al año y medio, yo creo, al año y medio se vino, estuvo muy poco tiempo, entonces, claro, pues, perdón, 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 Silvia, perdón, Silvia, no, lo que quiero decir es que, pues no te presentes, pero si te presentas, asume lo que sabes que va a pasar, y en el caso de Alicia Sánchez Camacho, que me parece fantástico que se venga a Madrid, solo faltaba, pero quiero decir que también es un poco, a ver, suena un poco a excusa, porque tú directamente puedes decir, bueno, tú puedes decir, bueno, pues me retiro, o me voy a un puesto menos relevante, o no sé cómo decirte, en el caso de Vox, perdón, no he terminado, perdón, Almudena, Almudena, ¿en qué momento huye Alicia Sánchez Camacho en Cataluña, como dices? Almudena, porque estuvo 10 años de presidenta del Partido Popular, es que si no te voy a hablar de otros líderes que huyen del País Vasco, es que es alucinante. Que no, escúchame, escúchame, en el caso de Ignacio Garriga, ha hecho el camino inverso, estaba de diputado, cómodamente, en el Congreso, y se va a Barcelona, a batirse el cobre, a que le insulten, a que le tiren piedras, a que le llamen negro, porque es que, vamos, ya, o sea, los que van de Adalides del antirracismo son los más racistas que existen. Total, que yo creo que también los políticos tienen que tener ese punto de coherencia, asumir tus compromisos, que no me estoy refiriendo a Alicia Sánchez Camacho, que se ha quemado la pobre, se quemó, se quemó, estuvo ahí, es que parecía que lo dices por ella. vamos, estuvo como una jabata, no tengo nada que decir. Pero sí, en general, que los políticos tienen que tener coherencia, tienen que asumir los compromisos a los que valga la redundancia, se comprometen, y lo digo en general, y si tú te comprometes a ser el líder de tu partido en el Parlamento durante el tiempo que dure la legislatura, cúmplelo, y si no, pues que se presente otro, porque hay mucha gente que vale mucho y que es capaz de dar la cara por las personas que creen en lo mismo que defiende ese partido. Bueno, Albert Rivera, cuando llamó a Inés Arrimadas, la llamó para que aceptara un compromiso con el partido y el Partido Ciudadanos lo que quería era gobernar a nivel nacional y quería tener a Inés Arrimadas. Otra cosa es coyuntural, que ella sufriera los acosos en Cataluña y luego, posteriormente, se quedara embarazada. Pero es verdad que Albert Rivera llamó a Inés Arrimadas porque confiaba en ella y quería crear un equipo preparado para afrontar esas labores de gobierno, sea un gobierno en coalición, sea un gobierno solo. Pero es verdad que tenía una perspectiva de futuro de cara al gobierno de la nación. Y esto no se trata de que no se presente un partido político, nosotros tenemos un candidato que es Carrizosa, que puede gustar más o menos, pero es una persona que desde luego ha mantenido una lucha encarnizada con el independentismo. De hecho, le han echado varias veces del Parlamento porque se ha enfrentado dialécticamente con el independentismo y eso exige una valentía digna de elogio porque es muy fácil decir aquí en un programa de televisión que no hay ningún independentista que estamos en contra del independentismo, pero ahí, en el Parlamento, donde están ahí todos los independentistas y luego te esperan fuera, ahí es muy difícil y donde tú, si sales en la tele y te han echado del Parlamento, luego posteriormente te siguen. Algunos hemos tenido ocasión entrevistar independentistas y hablar con ellos escuchando por supuesto sus argumentos y rebatiéndoles en caso de que no se consideren oportunos. Claro, pero siendo periodista quizás es más sencillo, a lo mejor si eres el adversario político. en el plano de un diputado, Dios me libre, además. Lo que pasa, solo muy rápido, que los partidos son equipos, son estrategias, es mirada de medio, largo alcance y no es solamente lo que al líder en un momento dado le conviene o le apetece. Hay que sacrificarse mucho para estar al frente de un partido o de un parlamento. Y en España hemos vivido dos realidades, una en el País Vasco, otra en Cataluña, en el País Vasco encima con una violencia terrorista que causaba derramamiento de sangre, asesinatos, en Cataluña afortunadamente eso no prosperó, Terragiura apenas causó una víctima mortal, casi de modo accidental, pero sí mucho acoso. Lamentablemente ahora en Cataluña está pasando lo que pasaba hace 20 años en el País Vasco, cosa que yo jamás creí que podía ocurrir. No, 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 pero está pasando lo que pasaba hace 20 años en el País Vasco y que a mí me resultaba tan difícil de entender que era que no se podía hablar ni siquiera en reuniones familiares de política, que en un restaurante no convenía alzar la voz para evitar que los de la mesa de al lado escucharan y no estuvieran de acuerdo con lo que decías. Ahora está pasando en mi tierra en Cataluña donde efectivamente no se han producido asesinatos a través del terrorismo, pero sí, un vandalismo que habéis podido ver en imágenes, unos incendios de Barcelona ardiendo con una serie de descelebrados borrocos, la carre borroca, nosotros tenemos la versión catalana de la carre borroca, nuestra violencia en las calles y lo que es peor es la muerte civil de las personas que no se someten al rodillo excluyente del nacionalismo, que son anuladas civil y políticamente y en muchos casos tienen que abandonar la comunidad autónoma. Sí, que tienen ese miedo a participar de la vida política, que rompen sus circulos familiares, que rompen sus grupos de amigos y ese miedo a poder expresarse libremente. Y el acoso lo sufren desde periodistas a políticos pasando por jueces. Pues deciros una cosa, deciros solamente una cosa, porque viene a hilo, que cuando estas cosas tan terribles que están ocurriendo ahora en Cataluña y que soterradamente siguen ocurriendo en el País Vasco, cuando pensemos en ello o cuando los líderes o los que sufren ese acoso piensen en ello, que tengan como referencia a los concejales de a pie de los pueblos, lo digo porque eran políticos, porque también podemos pensar en los guardias civiles, en los militares, pero que los tengan como referencia, eso sí que son unos héroes. para Miguel Ángel Blanco, para José Luis Caso, para Zamarreño, para Isaías Carrasco, porque es lamentable que a fecha de hoy los menores de 35 años no sepan en su gran mayoría quiénes fueron, quién fue Miguel Ángel Blanco, que supone un antes y un después de la sensibilidad social frente al fenómeno del terrorismo, esas manos blancas, aunque luego el espíritu de Erma estallase en mil pedazos, con el cadáver aún caliente, que eso es culpa de los políticos, sí puso a la sociedad española en la tesitura de decir ya basta de estos terroristas. Es lamentable que en pleno siglo XXI, en el año 2021 en el que nos encontramos, se olvide una realidad tan cercana en la historia que tan dura ha sido. Pues los políticos que ahora se sienten acosados en el país vasco, en Cataluña, de verdad, yo les pido que reflexionen y que piensen en esos concejales de a pie, que es que a lo mejor muchos de ellos no tenían ni sueldo, no tenían ni sueldo, no tenían escolta, no tenían nada y estaban ahí defendiendo la libertad y la unidad de España. Que se acuerden de ellos y que ese recuerdo les dé la energía de seguir defendiendo la democracia, que es de lo que se trata. Tenemos que defender la democracia y es una cosa muy seria. Si ya te has presentado a unas elecciones, estás defraudando a aquellas personas que te han votado, te han votado para defender una serie de políticas y una serie de valores y es un fraude real que estás haciendo con esas promesas a tus... Yo no me quedaría con aquellos políticos que en un momento determinado por los seres presenciales han decidido cambiar su vida, me quedaría con aquellos que dieron su vida por estar donde estuvieron. Con ese argumento ella abandona la pandemia y abandona a España en la peor ola de la pandemia. Entonces, ¿es verdad? ¿Es verdad? ¿Es cierto? A ver, es que yo creo que son dos temas distintos. Por un lado, él no se puede exigir a nadie ser un héroe. Es así, los héroes... Pero sí que se les puede admirar. Es cabeza de lista por Barcelona. Bueno, bueno, bueno. Bueno, pero nadie ha dicho lo contrario. Era ministro, pero cabeza de lista por Barcelona, vuelve a Barcelona. A ver, puedo acabar la frase que yo creo que son dos temas. Por un lado, me repito, no se puede exigir a nadie ser héroe, aunque admiremos a los héroes y creo que son un ejemplo a seguir. Por otro lado, cuestión distinta es cuando tú te presentas a algo... Cuando a ti te ofrecen ir al Ayuntamiento de Madrid, Silvia, Ana, no sé en qué lista ha ido, pero la que sea. A mí me dicen a la Asamblea, yo ya sé que tengo por delante cuatro años. Lo que no puedes hacer ahí es salir corriendo antes de esos cuatro años porque ese compromiso, esa heroicidad tiene que decidirse antes de aceptar el concurrir en una lista electoral. Es mi humilde punto de vista. Bueno, yo te cuento las cosas cómo pasaron y son como son y es verdad que Albert Rivera quería contar con Inés Arimán, porque era un grupo muy reducido el que empezó en el Parlamento de Cataluña y querían formar un equipo para gobernar a nivel nacional y la verdad es que Arimadas es una mujer que tiene una gran potencia que además es una mujer que sabe muy bien expresar y transmitir ideas, muy trabajadora y es una presidenta de partido que además es una persona humilde porque es capaz de reconocer también los fallos y bueno... Yo sin achacarle nada lo único que lamento es que si de haber seguido ahí quién sabe si ayer se hubiera convertido en presidenta de la Gira Yo creo si Albert Rivera se ha pronunciado todavía Se pronunciará en las próximas semanas sin duda alguna Yo creo que Ciudadanos la estrella de Ciudadanos se empezó a apagar en el momento en el que después de las elecciones de abril de 2019 no fue capaz de por lo menos intentarlo por lo menos mostrar una predisposición a pactar con Pedro Sánchez para constituir un gobierno de centro izquierda Ahí fue cuando Ciudadanos Sí se intentó se intentó a última hora Pero a última hora después de decir la banda, la banda, la banda Las negociaciones en las grandes empresas se hace todo a última hora O sea, tú tienes que poner tus condiciones y realmente el Partido Socialista no quiso aceptar las condiciones que eran del Partido Ciudadanos que era no se celebrará un referéndum independentista en Cataluña no se pactará con los presos políticos eran cosas básicas no se subirán los impuestos a las pymes y a las clases No, pero recordemos que Albert Rivera se cerró en banda Yo lo único que digo es que en ese momento en mi opinión se cerró en banda que no se cerró en banda porque sí vamos a ver se podía haber llegado a un acuerdo de gobierno porque él lo presentó la última semana es verdad que no lo hemos informado adecuadamente o hay mucha gente que no lo sabe pero lo hizo lo presentó y de esto no se negocia estas son mis condiciones y no se negocia esto no es una negociación A ver, por favor vamos a ponerlo en contexto por alusiones que salve Silvia estáis todos ahora atacando a su partido que tenga ocasión de defenderlo Ahora todos contra Ciudadanos No, vamos a ponerlo en el contexto A perros no conceder indultos a los que iban a ser condenados por el proceso no era así y no eran tres condiciones eran muchísimas más eran tres básicamente eran tres las tres que eran irrenunciables todas eran irrenunciables y lo mandó el último día a la última hora en la que había bueno vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos porque todavía hay un asunto relevante de las elecciones que no hemos abordado que es éxitos imprecedentes de Vox ha conseguido entrar en el Parlamento de Cataluña de la nada de no tener ninguna representación en el Parlamento catalán a tener 11 escaños una pausa y les contamos España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida que le va a su vida y el motivo es el miedo no hay una razón medicosanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Nada de qué preocuparse! Estamos muy tranquilos ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti ¡Gritad Estefanía! ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor Ahora lo puedes conseguir con Bio el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud Si padeces de alergias EPOC apneas descansas mal te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias llama ahora mismo al teléfono 900 730 122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días Bio respirar bien para vivir mejor La presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro Sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno Haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Colacel Antiox Un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de mundo natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Protege tu corazón Protege tu salud Divecol Forte de mundo natural La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad La madre que forjó una gran nación España Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único Joyas históricas presenta El collar de Isabel la católica Una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal El collar que enamoró a Isabel la católica y con el que descubrió un nuevo mundo ahora puede ser tuyo La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la católica Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba La gloria de una nación como España Llama al 900 730101 y sé una reina Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patriotocracia Porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto Que la democracia que es lo que es amigos el imperio de la ley Esta izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares Existen determinados factores que incrementan el riesgo de padecerlas Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares Sin embargo hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano así como levadura de arroz rojo y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo No lo olvide Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias y en tiendas especializadas en el teléfono 91446-0000 o en su página web parafarmaciamundonatural.es Una de las grandes protagonistas de las elecciones catalanas de ayer fue sin lugar a dudas Vox La lista encabezada por Ignacio Garriga se ha convertido en la cuarta fuerza del Parlamento con 217 mil votos y 11 escaños y con representación en las cuatro circunscripciones catalanas El partido de Santiago Abascal se ha convertido en el referente de los constitucionalistas tras el retroceso del PP y el hundimiento de Ciudadanos Doña Ana hay que felicitarles está claro ha sido un resultado excelente solo algunas encuestas hablaban de la posibilidad de llegar a 11 la mayoría de ellas cifraban entre 6-7 escaños los que obtendría Vox A mí no me ha sorprendido para nada el resultado porque la gente en Cataluña está muy decepcionada está muy desilusionada y empiezan a vislumbrar que Vox es un partido valiente comprometido con las ideas claras y dispuesto a defender la democracia la libertad y la unidad de España en una comunidad en la que todo esto está gravemente amenazado Ayer el discurso de Santiago Abascal dijo cosas muy importantes y claves que demuestran hasta qué punto el compromiso es serio y riguroso y además no hubo ni la más mínima euforia al revés lo planteó como una enorme responsabilidad y como un momento clave para que todos los millones de españoles que todavía dudan o que no saben todavía si confiar en lo que Vox quiere hacer y en lo que defiende van a poder ver hasta qué punto es serio el compromiso que tiene Vox con Cataluña y con España efectivamente fue muy llamativa esa actitud de celebración contenida muy contenida perfectamente ensayada sin duda con la que se pretendía trasladar una imagen determinada no las antiguas imágenes del político dando saltos contento y euférico porque he ganado sino que pretendidamente estaban buscando ofrecer una imagen determinada pero Javier esto también fue por una razón porque claramente los resultados de las elecciones más allá del resultado obtenido por Vox que eso es lo llamativo de la visión que tuvo Santiago de los resultados que más allá de los resultados que obtuvo Vox la situación catalana es muy mala y entonces claro y entonces lo dijo abiertamente dijo el resultado de las elecciones catalanas es malo para España y por lo tanto es malo para Vox lo dijo así con esas palabras a ver socióloga ¿cómo interpretamos este crecimiento de Vox esta entrada e irrupción de Vox? la sensación esa de abandono que hay en Cataluña pues está ahí de hartazgo luego también una excesiva polarización es decir entre los nacionalistas al movimiento totalmente contrario son movimientos que se retroalimentan entonces es fácil que hubiese entrado el Vox pero también igual estos movimientos que suben como la espuma llega un momento en cuando si se tranquiliza llega una cierta normalidad política igual que suben bajan entonces veremos si se estabilizan y llegan oye mira lo que le ha pasado al Partido Popular siendo una fuerza política implementada en todo el Estado un partido de Estado igualmente y han tenido tres escaños de Vox tampoco podemos decir que es flor de un día han tenido elecciones andaluzas elecciones generales autonómicas y ahora se planteaba unas catalanas el hecho de que haya irrumpido en Cataluña ahora es porque ahora había elecciones en Cataluña claro pero por eso el Vox lleva muy poco tiempo pasando unas elecciones en diferentes autonomías las elecciones también en las anteriores nacionales o sea que relativamente para un partido político es muy poco tiempo de hecho no creo que en todas las comunidades autónomas tengan el mismo éxito ni se espera o sea en el País Vasco no está sí en el País Vasco sí tiene un diputado galizano Amaya Martínez fabulosa claro habrá comunidades autónomas en las que quizás no lleguen a implementarse pero en zonas tan polarizadas y tan escoradas como es en el caso de Cataluña pues está más que cantado o sea y de hecho han tenido resultados en las cuatro provincias catalanas han entrado las cuatro y además en zonas pues dices Girona con los pocos escaños que da pero está tan polarizada es de las que más Lleida y Girona que claro los nacionalismos entre sí también a veces se retroalimentan Vox ha tenido un diputado en Lleida un diputado de Girona y otros tres en Tarragona aparte de los de Barcelona ¿Puedo contestarle un momentito? Es que el hablar de nacionalismo es un término un poco tramposo porque el nacionalismo es un concepto excluyente es decir los nacionalistas lo que quieren es apartar a los que no son como ellos en cambio el patriotismo que defiende Vox es inclusivo porque lo que quiere es que la patria sea de todos no solamente de unos pocos por lo tanto ese concepto de nacionalismo español no responde a la realidad simplemente quería hacer esa puntualización cuando desde Vox y en diferentes fuentes y se han alimentado una por ellos y buscan esa confrontación creo que sí que hay un nacionalismo lo que ocurre es que en Cataluña se llevan 40 años adoctrinando exacerbando el sentimiento identitario excluyente y ahora claro otros partidos que han estado antes que Vox no han respondido a las demandas de la sociedad y al final los huecos se tienen que cubrir Ana no nos enfrasquemos en discusiones Albudena yo creo que es innegable que Vox ha obtenido un buen resultado a mí me gustó también la intervención ayer de Vox es verdad porque en mi opinión permíteme decir habéis madurado políticamente porque yo recuerdo aquellas elecciones donde se va a formar el gobierno de Sánchez y Podemos donde sí se celebraba cantando y celebrando cuando también era algo tremendo por eso felicitaciones o sea yo creo que Vox ha madurado como partido político a mí no me ha sorprendido la entrada porque creo que lo que sí visualizaban todos los sondeos todas las encuestas es que no había un voto útil en realidad constitucionalista porque por mucho que quisiéramos o Ciudadanos o PP o Vox no íbamos a ser determinantes en Cataluña entonces se ha producido un voto testimonial de oye pues es que estos me gusta lo que dicen pues lo voy a hacer y les voy a votar y oye enhorabuena más que testimonial yo creo que otros han defraudado y entonces los defraudados han mirado y han dicho ¿qué opciones tengo? es que voto testimonial no quiere decir que sea un voto testimonial sino que se contrapone politológicamente eso es al voto útil no había voto útil y que los planteamientos que defiende Vox pues responden a necesidades y a realidades sociales cotidianas de la gente que vive allí porque hay dos municipios en los que Vox ha sido la fuerza más votada a ver Silvia bueno yo en primer lugar quiero decir que todos los partidos políticos constitucionales o la mayoría hemos condenado los ataques que ha sufrido Vox también en las elecciones catalanas que ha sufrido o sea y que se han visto mucho y han sido muy evidentes y también puede deberse parte de ese voto a un sentimiento de solidaridad con vosotros por los actos violentos que habéis sufrido en campaña y que ya han sufrido antes otros partidos políticos o sea que bueno nosotros hemos manifestado la solidaridad de hecho la portavoz del Ayuntamiento de Madrid en nombre de todo el grupo municipal del Ayuntamiento de Madrid y creo que también el alcalde Almeida perdón por es que yo estoy en el gobierno entonces a veces los mezclo yo estaba calladita pero bueno han manifestado su solidaridad con Vox con los representantes municipales de Vox en el Ayuntamiento de Madrid respecto a los ataques y bueno pues la violencia de la que habéis sido objeto pero es verdad que habéis tenido un buen resultado y que el discurso comparto con Almudena que el discurso de Santiago Abascal fue un discurso maduro y fue un discurso que yo creo que puede gustar a cualquier partido constitucionalista en el sentido de esto no es una victoria ha vencido el nacionalismo y hay que trabajar más entonces bueno pues simplemente eso pues enhorabuena y el resto de partidos lo digo por mi partido pues haremos los deberes intentaremos captar ese voto porque nosotros pues somos un partido de centro un partido liberal un partido progresista y queremos pues que Cataluña esté dentro de España y queremos que Cataluña tenga una recuperación económica y queremos volver a ilusionar a esos catalanes que se han quedado en casa Bueno yo simplemente añadir ya que agradeceros a todas lo que habéis dicho y decir que creo que Vox en este momento en Cataluña y muy pronto en el resto de España es el partido del futuro es el partido de la expectativa y es el partido de la esperanza lo creo sinceramente porque en este momento políticamente en España estamos fatal nadie lo puede negar han fracasado todos los intentos políticos de apaciguar al separatismo el separatismo cada vez es más poderoso cada vez es más fuerte y hay que cambiar de estrategia es evidente y hay que saber hacerle frente sin darme un paso atrás sin darme un paso atrás yo ahí no puedo estar de acuerdo evidentemente si en lo que has dicho de Vox pero es que yo creo que si hay un partido que tiene un proyecto político de Estado un proyecto político nacional y que además es la alternativa útil pues que quieres es que esto va a parecer un cierre de campaña y no lo quiero hacer pero es el Partido Popular me parece muy bien vamos a ir cerrando yo por contestar a eso me refería con lo de y tú estabas haciendo alusión al nacionalismo no excluyente que no es Vox ser independentista no es un crimen ni tampoco está penado constitucionalmente ni está en nuestro código penal entonces entendamos que por eso retroalimentáis y Esperanza de Futuro lo decirán los electores Ana Ruiz gracias por habernos acompañado enhorabuena al PSOE por los buenos resultados en Cataluña Silvia Salavedra gracias por acompañarnos una lástima los resultados de Ciudadanos en Cataluña a ver si el constitucionalismo se rearma que falta hacia Cataluña lo haremos gracias a Almodena Alegre por habernos acompañado gracias me voy a dormir pena el retroceso del PP en Cataluña pero efectivamente ese constitucionalismo requiere que os vayáis rearmando y recuperando la presencia que un día tuvisteis ahí así será muchas gracias Ana Velasco por habernos acompañado gracias a vos enhorabuena a Vox por ese éxito en Cataluña y esperamos que esas 11 voces se hagan oír en el Parlamento en defensa de los catalanes que bien que lo necesitan es una enorme responsabilidad y además los electores los electores pasan factura para lo bueno y para lo malo gracias también a todos ustedes por habernos acompañado gracias también por todos los que nos siguieron ayer en nuestro programa especial que en directo les ofrecimos los resultados de esas elecciones catalanas ahora a descansar aunque si quieren pueden seguir con nuestra programación que saben que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí en Los Intocables España no no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado ¿qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿qué le diría? que le va a la vida que le va a su vida y el motivo es el miedo no hay una razón médico-sanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo ¡Coronavirus! denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Nada de qué preocuparse! ¡Estamos muy tranquilos! ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación Para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía!